A partir de ahora comenzamos a revisar las noticias del deporte y partimos con la selección junto a Marcelo González. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Priscila? Bien pues. En modo selección ya. Absolutamente. Desde la semana pasada, desde el fin de semana para ser más rigurosos porque ya trabaja la selección de Reinaldo Rueda con Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Llegaron las grandes estrellas de Chile. ¿Hablarán? ¿Hasta ahora no? Ahí está, mira. Primero Mauricio Isla que llegó, lo esperaba su señora, su pequeña hija, ahí en el aeropuerto internacional de Santiago. Esa es la salida por protocolo. Por ende nosotros tenemos que estar aproximadamente unos 40 metros desde esa distancia donde pasa ahí Mauricio Isla que obviamente se juntó con su familia, con sus amigos y se fue directamente a la selección. Y ahí está el rey pues, Arturo Vidal, de gran presente en el Barcelona. Sí, está pasando por un buen momento. Es momento de que sea titular, incluso ya dicen los... ¿Te acuerdas que hace algunas semanas hablábamos de que estaban enojados con Vidal? Bueno, ahora ya lo quieren titular. Sí, ha hecho buenos partidos, sobre todo con los minutos y las posibilidades que se le han dado, ha notado goles también. Se ha ganado la titularidad. Mira, niño maravilla. Esto es como la otra cara de la moneda. Sí, bueno, Alexis Sánchez no la pasa bien. Ahí lo vemos, se va en su vehículo particular. Digo, bueno, lo fueron a buscar al aeropuerto. Él llegó el último en incorporarse, ¿ah? Fue el último que llegó a Juan Pinto Durán. Ya tiene cartón completo, Reinaldo Rueda. E incluso, en España, se habla de que fue ofrecido al Real Madrid. Alexis Sánchez, tras este mal momento que está viviendo con el Manchester United, donde lamentablemente no levanta cabeza nuestro delantero. ¿Qué crees tú que se pueda concretar eso? Es muy difícil que se vaya porque es el mejor sueldo de la Premier League. Es uno de los grandes negocios que tuvo en el mercado del fútbol inglés. Así que es muy difícil que algún club se lo pueda llevar en este momento a Alexis Sánchez. Pero bueno, así está la situación. ¿Vamos a Pinto Durán? Sí, porque ellos se van a concentrar absolutamente en Pinto Durán. No van a poder salir. Esa es la antigua. Algún permiso especial, pero en la noche duermen constantemente durante todos estos días, hasta el viernes, cuando va a ser el partido con Costa Rica en Rancagua. ¿No es así, Alejandro Estudillo, que ha estado durante toda la mañana en Juan Pinto Durán, en esta nueva modalidad de Reinaldo Rueda de que no sale nadie ahora por las noches, amigo mío? ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Un abrazo también para Priscila. Recién el día sábado van a poder descansar. Se supone que van a tener día libre después del partido. Frente a Costa Rica, que va a ser este día viernes a las 21 con 15 horas. Y después el domingo ya van a emprender rumbo hasta Temuco, donde van a sostener el día martes el otro compromiso amistoso frente a Honduras. Aquí a la selección, tú lo decías muy bien, Alexis Sánchez y Arturo Vidal ya están acá dentro, dentro de una hora y media más. Aproximadamente ya comienza la práctica de la tarde. La única práctica de Reinaldo Rueda de este día martes, el segundo día de trabajo. Recordemos que este día domingo recién comenzó la concentración de la selección. Y hoy ya llegaron los experimentados, los Alexis Sánchez, los Arturo Vidal. Los pudimos ver, por ejemplo, a Arturo Vidal aquí entrando, donde firmó algunos autógrafos también y se sacó foto con algunos de los hinchas. Dos jugadores, Sebastián Vegas, que representa al Morelia, juega en el Morelia de México, y también a Óscar Opaso, el Torta, que milita en Colo Colo. Estos dos jugadores tuvieron la oportunidad de conversar con los medios, un poco hablando del recambio que tanto se ha hablado en esta selección y obviamente la importancia de tener a jugadores como Arturo Vidal y también Alexis Sánchez. De esto hablan los dos seleccionados que atendieron a los medios. Un proceso de integración, de adaptación. No es llegar y sacar a todos y colocar a otros jóvenes. Me parece que las cosas están bien así. Poco a poco ir encontrando la forma del equipo. El técnico va a decidir si es que van a venir los que estaban antes o los que está citando ahora. Entonces me parece que en un proceso de adaptación estos amistosos sirven para eso. Son jugadores vitales para la selección. Le han entregado bastante, mucha alegría. Son jugadores los cuales la selección siempre los quiere tener. Entonces, y para nosotros nos sirve mucho. Nos ayudan con su experiencia. Tratamos de sacar lo mejor de ellos. Bien, Sebastián Vega decía que había que tener calma, que este recambio tiene que ser gradual, que no hay que llegar y sacar a todos los jugadores de la selección. Sería un error. Porque es un tema del que se ha hablado mucho. El recambio que hasta no se ha visto en esta última nómina. Porque están jugadores de experiencia como Esteban Paredes, como Jan Boséiur. Bueno, en definitiva, todos estos jugadores van a tener un compromiso importante el día viernes. Entonces, se espera la práctica de esta tarde. Mañana por la mañana van a volver a entrenar. En la tarde, ojo, va a haber una actividad social con niños de la Teletón, de Make a Witch. En definitiva, va a ser una tarde bien especial, la de este día miércoles. Y el día jueves ya se espera la palabra del técnico Reinaldo Rueda. Obviamente, el día viernes, temprano, muy temprano, ya van a viajar hasta Rancagua, donde por la noche van a sostener el partido frente a Costa Rica. El primero de los desafíos, Marcelo. Bien, pues Alejandro, prepara los prismáticos para la primera práctica futbolística que tendrá Rueda a las 4 y media de la tarde para ver qué equipo prepara el técnico caleño para enfrentar a los ticos. Que estés bien. Chau, amigo. Chau, que estén bien.